Hoy día vamos a hacer un risotto al té, por supuesto que con té supremo, una y media taza de arroz arborio, dos litros de té supremo, una cebolla, un diente de ajo, una bandeja de champiñones, hojas de perejil, un trozo de queso parmesano y una taza de vino blanco, más sal y pimienta para darle todo ese sabor. ¿Qué hicimos? Muy simple, en una sartén vamos a poner nosotros la cebolla más el ajo y ahí lo vamos a saltear, vamos a hacer un sofrito, posteriormente agregamos las tazas de arroz y vamos a marcar el arroz arborio, después agregamos el vino blanco, se evapora ese líquido y después vamos a hacer un rico té, el mismo té que usted toma a la hora de la merienda, como dicen los españoles y marco y una o también lo podemos tomar a la hora de la once, ese mismo té se va de vez en cuando a nuestro risotto y así vamos formando esta rica preparación. Aparte salteamos los champiñones con un poco de aceite y mantequilla, un poco de vino blanco, mezclan todos los ingredientes, finalmente se corona con harta mantequilla y también con un poco de queso parmesano, lo disponemos en un plato, agregamos perejil y podemos disfrutar este risotto al té supremo, por supuesto que somos un plato.